Este jueves 11 de mayo a las 23.59 horas, hora del este, la orden de salud pública del título 42 llega a su punto final. En ese momento se procesará nuevamente a las personas en la frontera sur de Estados Unidos bajo el título 8 del Código de los Estados Unidos. Como en el título 42, un individuo que se retiró bajo el título 8 es sujeto a al menos una barra de cinco años en re-entro en los Estados Unidos y puede enfrentar a la prosecución criminal si intentan cruzar nuevamente. Funcionarios de Estados Unidos admiten que el elevado número de detenciones en la frontera en los próximos días seguirá representando un gran desafío. Las autoridades fronterizas estadounidenses se encontraron con más de 10.000 migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos este martes, cuando en los últimos seis meses han sido aproximadamente de 6.700 diarios. Estamos intentando cruzar en esta ocasión ilegal porque previamente nos entregamos a la border patrol y no nos procesaron, no llamaron a nuestro contacto allá, a nuestro familiar y entonces ya estamos como que con esa fecha del 11 que las cosas van a cambiar, que no se podrá ingresar de la misma manera, que va a ser más estricto. Tanto a nivel federal como local se han desplegado esfuerzos inéditos, esto para mitigar la oleada de migrantes que se avecina. 24.000 agentes en la frontera con México serán los encargados de atender a los migrantes que lleguen al cruce fronterizo. Asimismo, cientos de policías y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y 1.000 personas encargadas de las entrevistas de miedo creíble, es decir, entrevistas que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país de origen. Estas políticas han sido duramente criticadas por los aliados de Biden, que argumentan son demasiado restrictivas e incumplen la legislación estadounidense, así como los compromisos de campaña de Biden de restablecer el asilo. A esto se suman las medidas fronterizas anunciadas por el republicano Greg Abbott en Texas y la demócrata Katie Hobbs en Arizona, que abiertamente buscan militarizar la frontera. La ausencia de presupuesto, la parálisis del Congreso y la falta de personal han sido las justificaciones que la administración Biden ha utilizado al enunciar estas medidas, que insisten en tratar a la migración con un enfoque de seguridad y no uno de carácter humanitario. Emerson Segura, Canal 14. Canal 14.